Hola amigos de Troll Days, bienvenidos al Trollcast número 2 acá en el canal y estoy con un invitado trasandino llamado NikosMyWorld, bueno, bueno, Nico, del canal, ¿cómo te llamas tu nombre? NikosMyWorld, 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 ¿cómo estás, Nikos? Bueno, muy bien, muchas gracias por haberme invitado y pues la vamos a pasar bastante bien hoy hablando del tema que tenemos que es... Las cónsolas clónicas. Las cónsolas clónicas o los juegos piratas, juegos que en los 90 hicieron furor, juegos chinos, versiones extrañas, ¿te acuerdas de alguno en especial? Joder, varios, me decí juegos pirata y me acuerdo de varios, no solo... Todos tus juegos eran piratas, Nico. Sí, básicamente yo vivo, viví rodeado de la piratería, no solo en lo que es la... Lo que acá se conoce como la family, sino que también, por ejemplo, la Play 2 que tengo en este momento tiene puros juegos piratas. Ya, pero... Si es que los juegos son todos pirateados. Pero son copias, pues. No son modificaciones que no existieron. Bueno, en el caso de las clónicas... Bueno, si nos ponemos a pensar en lo que son los parches con los equipos argentinos del PSO, podría considerarse básicamente... Sí, pero no es como ver a Sonic en una consola de Nintendo, o en una clónica de 8-bit tipo Nintendo, así. Ah, no, eso sí, es algo diferente. Y de hecho era, en su época, mucho más difícil, mucho más difícil de lograr. Sí, por ejemplo, ¿tú tuviste consolas piratas? La Family, dijiste. Obvio, tuve una Family y una Sega también, piratas. ¿Una Sega pirata? ¿Cómo se llamaba eso? Pero... Eh... Se llamaba la Mega 16, se conocía. Esta... Era de... ¿Cómo se llama? Era una versión pirata de la Mega Drive... De la Mega Drive 3 o Genesis 3. ¿En serio? O sea, la versión más chica. ¿Sí? Y tenía, por ejemplo, tengo ahí un cartucho guardado dos en uno. Dos en uno, también tengo uno... Oye, ¿pero era de 16 bits? ¿De 16 bits? Sí. ¡Guau! Me sorprendiste, yo pensé que tenía la forma de la... de la Genesis, pero era de... Era como un Poly Station, así. No, 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 es como un... un Sega Station. Un Sega Station. Pero era de 16 bits, o sea, corría los juegos perfectamente de la... de la Mega Drive. Sí. ¿En qué año? Y aparte tenía sus juegos... Eh... No, pero esa la compré recientemente, de todos modos. La compré hace como... Uno o dos años. ¿Esa no es brasileña? Pero me acuerdo que... ¿Brasileña? ¿Brasileña? ¿Es brasileña esa consola? No. Eh... No, no es de Tecto. Y es de... De una marca argentina que se llama... Eh... Gamecom... No, Gamecom no. Eh... Bueno, una marca argentina. No me acuerdo bien cómo se llama. Por ahí después te pasó el dato. Pero ¿qué tal es? O sea, en construcción se ve que resiste algo. Es un plástico así, típico plástico chino de... de juguete. Mira, en este... en este momento la tengo guardada porque lo que me acuerdo de la última vez que lo quise usar es que no sé qué le toqué, que parece que la rompí. Pero, según lo que entiendo no está nada... no está nada roto. O sea, está sana, todo funcional. Sí tiene como, por ejemplo, una family que... no sé si te ha pasado que tú abres una family y está todo pegado con... Sí. Con poxy. Es como un... No, es como silicona líquida. Eso, con silicona líquida. Silicona líquida. Eh... algo así pasa, pero... el doble de una... el doble de una family, porque son de 6 bits, por supuesto que va a haber más... más cableado, más... más todo, básicamente. Perfecto. ¿Y qué juegos tenías ahí? A ver, tenía... un 2 en 1, que en ese... dentro del 2 en 1 tenía el Sonic, tenía... tenía Miss Pac-Man en ese también, tenía... Bueno... Eh... varios juegos de Disney, me acuerdo que tenía uno de... la sirenita, por alguna razón. ¿Cómo 2 en 1? Si tenía más de 2 juegos. No, pero... 12 en 1. Ah, 12. 12 en 1. Ah, ya, vale. Ah, sí. Si no, también, si nos vamos más lejos, tenía uno... el Michael Jackson Moonwalker, que... La verdad, la conversión de Mega Drive, que personalmente me gusta mucho, bastante buena. No es la de arcade, pero está bastante buena también Y tenía uno que era La portada decía Super Mario Bros Pero tú lo ponías Y era un clon de uno de Ardillas, no me acuerdo bien el nombre original Del juego Entonces uno lo intentaba jugar como si fuera el Mario Y quería saltar a los enemigos y se moría Básicamente, y lo que tenía que hacer Era como una especie de Chip y Dale Era como una especie de Chip y Dale que uno tenía que agarrar caja Y tirársela a los enemigos en vez de saltarle Y ya varios niveles Pero en vez de la ardilla El spray era de Mario Eso, eran los spray de Mario, de Luigi Los fondos eran también los de Mario Pero los enemigos eran las tortugas Pero no los podías matar saltando Lo mismo pasaba en la Creation Cuando salían juegos de Mario 5 Cuando salía Mario 5 era prácticamente ¿Cómo se llama este? El Wonder Boy ¿Cómo se llama? Adventure Island Pero con cara de Mario Como juegos medio extraños Con eso de las clónicas No, eso era Eso, hay una historia bastante curiosa con eso Porque son esos juegos creados en Creo que, no sé si en China o en Taiwán Porque Taiwán también ha tenido su Sus reputaciones En juegos piratas Y creo que existen hasta el 19 Si no me equivoco Hay un montón de juegos Ya Que se llaman Super Bros Super Mario Bros Que termina 8, 9, 10 Y todos son Del 5 para adelante Todos son clones de algo Si, son clones de algo De hecho El 5 es clon del Si, pero el 5 es un clon de otro Mario Del Mario 2 Ya Y eso es lo curioso también ¿Pero cambiaron lo de Sprite? Y lo ¿O cambiaban los colores de los fondos? No, no cambian nada Lo único No, tampoco Lo único que decía Era en la portada Cuando prende el juego O pone el juego y lo prende Dice Super Bros 5 Y después todo el resto del juego Es Mario 2 El Mario 2 de América Por supuesto Ya, perfecto Si, si, si Pasaba bastante acá también Cuando Veas la La portada de Street Fighter 3 Antes que saliera Street Fighter 3 oficial Para Arcade Como en el 93 Ya existía Street Fighter 3 Y Street Fighter 4 Para Creation O para Family Como esa Family Pirata Ese cartucho Tipo Japonés Que le ponía Y Decía Street Fighter 3 Y traía Ryu y Ken Eran como el mismo personaje Y traía como 4 personajes O 5 personajes Y se repetían todos Así Pero era genial Porque era como la Era como Como que uno Trataba de imaginar Que tenía el arcade En la casa Así A pesar de que Los movimientos eran bien Bien tiesos De hecho Era lo bueno De la piratería Le permitió a muchos Tener juegos Que jamás se imaginaron Tener en la casa O sea Y estamos hablando De una época En la que Era difícil Tener una Sega Original Original O una No sé Algo más adelante Una Play 1 Original La típica Quiere la Playstation Y te Y te Y te Y te Lleva a la Polystation Y entonces Eso básicamente Quiero mi Playstation Y encuentras Y encuentras la Poly Y donde se ponen Los CDs Y donde se ponen Los CDs Y tenía para ponerle Cartucho Mucha gente Tiene que haberse Defraudado En las navidades Pero como yo dije En el video Que hice de la Poly Muchos Tienen que haber quedado Felices Igual Con la Con la Poly Con la cantidad De juegos que tenía De hecho Muchos comentaban Ahí que era Su infancia Fue su infancia La Poly No yo me acuerdo Mucho que la primera Vez que jugué Una Polystation Ya Fue Era un equipo Que tenía mi padre Dilo bien Mi padre me había Prestado eso Cuando era muy pequeño Creo que tenía Si me van a Voy a Bueno no importa Habla bien Te van a decir Ya tu padre Tu padre tenía Que Me había regalado Tenía La Una especie De Polystation Creo que era Parecido a una Sega Era como una especie Del equipo Era parecido a una Sega Pero era un equipo De 8 bits No de 16 bits Como que te comenté antes Ya Y me lo había prestado A los 5 años Para jugar Y tenía un cartucho De 54 en uno Los típicos cartuchos De Son 8 juegos Repitidos 54 veces Y estaba el Mario El Mario Bros Había Tetris El Tank El Oh el Tank El Tank Escuchan El Battlestick Ya El Y era Bastante bueno O sea en ese momento Yo lo veí Y decía ¿Cómo es posible Algo así De poder jugar Con la tele Para mí era bastante grande Claro Tenía 5 años No conocía Que por ejemplo En esa época Ya existía La Play 2 La Play 2 Y por ahí cerca La Play 3 Pero Sí Claro Ah de hecho no sabías Sí Fue como tu acercamiento Igual fue bueno Sí fue mi Mi acercamiento A los videojuegos Sí porque en esa época Ya en Chile Ya aquí al menos En Chile Ya no existían Mucho ya Las clónicas Ya se perdieron Más o menos Por esa época Empezaron a salir Las clónicas De la Play 2 La Polystation 2 La Poly 3 También La Polystation 2 La Poly 3 Sí de hecho La Poly 2 No acá en Argentina Aún Acá en Argentina No encuentras Un Algún negocio Con Cosas esto Con Con máquinas clónicas Ya Que son prácticamente De la 1 De la 2 Y de la 3 Clónicas Basadas en la Play 1 Play 2 Play 3 Que son las Alien Ya Se las llaman Alien 1 Alien 2 Alien 3 Y siempre te contás Con un cartucho Que dice 9900 en 1 6 en 1 O si no Sonic 5 Sonic 5 Y te sale 32 bits Ay al final Son 8 Y en precio Que tal 16 bits Y lo que es 40 Claro En precio A ver Son Porque en Argentina Las cosas son Son como unos Muy caras Sí No están en unos 15 20 dólares Más o menos Por Para hacer una conversión De precio Ah ya vale Que sean como unos 200 300 pesos Sí Barato O sea Y los juegos También deben valer 5 dólares Ahorran un poco Y ya Los juegos Deben valer Nada Sí Los juegos Como No Tanto como 5 dólares No unos 8 dólares Porque están como No sé que les ha dado Los argentinos Que empezaron a subir Cosas que están A como a 100 pesos Algunos cuestan Como a 100 pesos Pero hay otros Por ejemplo 80 Ya Y entonces ya Bueno Si no Algunos que hacen Oferta Oferta medio Rack Como se llama Esto Te ponen estos De liquidación Y te los ponen A 20 pesos Que son juegos Juegos que ya venían Con una family Pero que no los incluyeron En los packs Y atrás Hay otro juego Que es un 15 en 1 Con varios juegos Surtidos Básicamente Sí Voy a aclarar una cosa Primero A la gente Que está Escuchando el podcast Estoy en llamada Con Nico Y si escuchan Algún delay Que responde uno Después Uno un poco Tarde a las A las preguntas Es porque Nico Tiene problemas Con un poquito Con la conexión Así que Por eso Tenemos de repente Como un delay Nada más que eso Si escuchan algún Algún problemilla técnico Es por eso Porque estamos Por Skype Yo no viajé a Mendoza Ni Nico Viajó acá A Chile Para el podcast Bueno No Estuvo Un poco difícil Sí Ya les dije Que acá La economía Está bastante fea Para comprar una Poli Station Imagínense Para viajar Me daba risa Que la Que la Poli Station Decía Nintendo Había una versión De la Poli Station Nintendo Poli Station Digital Estéreo Nintendo Poli Station Digital Estéreo En la época En la que El estéreo Ni siquiera existía No Si la Poli Station Es ¿En qué época Se le dio la Poli Más o menos No en el 98 99 Te digo que Sí pero Te digo En la época Por ejemplo Que se creó Ese hardware El estéreo Ni existía Creo que Todos los televisores Eran mono No se existía En estéreo Lo que pasa Es que Creo que No era estéreo La consola No era estéreo Porque tenía Un puro jack De salida De audio Si era como La de Nintendo Parece que tenía Un puro jack Un puro RCA Y habían Varias consolas De la Poli Station Habían varios clones Sí Y hay varios Andas a ver ¿Qué mierda lo hizo? Sí Imagínate la idea De alguien Que pensó ¿Y si pirateo Esta consola Y empiezo a crear Cientos y cientos De clones? No Para mí Que lo hizo Una persona Y luego Otra persona Vio Oh Hagamos Un clon Del clon Y así Yo he hecho Que se fueran Haciendo más El clon Del clon Hagamos el clon Del clon Ah sí Te comento Yo he estado Yo he estado Investigando un poco Por ejemplo La situación en Rusia Va a ser un poco Spam Pero estaba haciendo Una documentación Al respecto En mi canal Y resulta que Y resulta que En Rusia Hubo competencia De eso Competencia De quien hacía El mejor famiclón O sea Quien hacía La mejor Poli Station La mejor Allá se llamaba La que competían En el mercado Se llamaba Dendy Que era ¿Cómo se llama? Era una family Pero con mucha Promoción allá Le hacían revistas Le hicieron una serie Escúchame Le hacían un programa En televisión Tipo Creo que en Chile Era Nintendomanía Que se llamaba Un programa allá Si no me equivoco Nintendomanía A ver Deja acordarme No recuerdo Bueno Recuerdo Sega Acción Que existía Pero Nintendomanía No me acuerdo Bueno Imagínate algo así Pero promocionando No sé Super Contra 6 O O el primer juego Pirata Que te imaginé Promocionándolo Ahí en ese Programa Diciendo No Este juego Es original De nuestra consola Y Era bastante Es bastante divertido Ver las repeticiones De esos programas Están en internet Por si los quieren Lo vamos a dar una mirada Después me dejan los links Voy a dejar tu canal En la descripción También Ok Pero es que los rusos Son como Rayas de la piratería Es como Rusia Tienes la gran página Que es Root Tracker Ahí puedes obtener Discos De discografías Completas Y aparte Están al lado De China Estos hueones Siempre compran Desde China Y les llega Los productos De inmediato Están al lado Compran bastante Piratería En China Los rusos Es como Sí El tema El tema Con Rusia Es que Es algo parecido A lo que pasa Que en Latinoamérica Ellos manejan Otro mercado No O sea Por ejemplo Son como Los brasileños O sea Algo así No pero Ni tanto Porque Los brasileños Por ejemplo Recibieron en su momento Distribución oficial De por ejemplo La Sega O sea Tectoy De hecho Todavía siguen vendiendo La Todavía siguen vendiendo La El clon oficial De la De la Mega Drive Los clon oficiales Claro Sí de hecho Pero por ejemplo Lo que es Argentina O lo que es Rusia Por ejemplo No recibieron En su momento No recibieron Lo que es La distribución oficial De las consolas O en el caso De haberla distribuido Fue mucho después De que se crearan Ya estos clones Ese fue el problema Un poco De lo que ocurrió Entonces Los clones Empezaron a popularizar Mucho más De lo que se popularizó No sé Una NES Por ejemplo Una Super Nintendo Una Sega Genesis ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver ¿A cuánto salió la NES? El precio oficial Más o menos ¿200 dólares? ¿No fue? 100 La que viene con Rob Con el robot 14.800 Yenes Y eso Es que no sé En conversión americana Por favor No lo sé A ver Espérate Es que Ya ponle A ver Se me perdió la información Espérate En eso estoy Pero que sale mucha información A USD A USD A dólares 14.800 yenes A dólares En todo caso En esa época El dinero Era diferente Restale Restale unos 50 dólares Más o menos Lo que te dé resultado No Es que no No quiero tipear Que estoy medio incómodo aquí Así que Bueno Obvimos El valor de la NES Pero la crónica Valía un 30% No Un 60% menos Yo me acuerdo Que la NES Valía 100.000 pesos Chilenos Y La crónica Valía 29.000 Era un 70% Casi Casi neto Después bajaron Muchísimo más barata En comparación A las consolas Originales Por ejemplo Volviendo al caso Volviendo al caso De Rusia En Rusia Hubo un momento En el que llegó La Super Nintendo Oficial Por parte de los que Crearon Dendy Una historia Bastante larga Que prefiero no contar En este momento Pero llegó la Super Nintendo Y nadie la compraba Porque todos tenían Ya su Dendy Que tenía mucho más barata Y los juegos Eran muchísimo más baratos También Porque también habían Llegado los juegos Y los juegos Encontré un juego De Famiclón Era Bastante Bastante caro O sea A Nintendo No le fue bien En Rusia No, en Rusia No le fue bien De hecho La compañía Que distribuía La Super Nintendo Quebró en el 98 97 Si no me equivoco Que había empezado En el 92 Produciendo su Dendy 8-bit Y como que Se pusieron en la cima Del mundo En ese momento Es una historia Interesante Para los que quieran Investigar Fue como lo que pasó Con SEGA Acá en Chile Como que Nunca nadie le dio pelotas Uno de cada 20 No, de hecho Saliendo un poco del tema Yo de hecho Saliendo un poco del tema Haciendo un paréntesis No sé dónde vi que No sé si conoces este ¿Cómo se llama este? El aparato de SEGA Para conectarse Con el televisor Y descargar juegos ¿De qué consola? Creo como Channel SEGA Una cosa así El Channel SEGA SEGA Genesis Se llamaba SEGA Channel SEGA Channel Es el Channel SEGA Según lo que tengo entendido Llegó a la Argentina Ya Y no duró nada Porque nadie lo compraba Porque era Porque era carísimo Ah como Llegó gracias a una empresa Y más cablevisión Es que los periféricos De SEGA eran 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 bastante extraños Porque Tenías el SEGA CD Tenía el 32X Y tenía el modem Que Creo que el modem Es el SEGA Channel El modem que tenía Que también sacaron Y creo que Fue un fracaso Bueno Todo fue un fracaso Desde el Partiendo desde Desde el 32X Del SEGA CD Mega CD Porque era Dice de hecho No La CD La CD Si fue un fracaso Pero Corrió con mucha mejor suerte En ciertos casos Corrió con mucha mejor suerte Porque tenía mejores juegos Pero era re poco El catálogo que tenía Sonic CD Colibri No Colibri es del 32X Entonces De hecho hay una Con Sonic CD tenía Tengo hasta una confusión Con los juegos Porque Hay juegos para la 32X Para la Mega CD Y aparte para la Mega Y hay juegos Si si pasa Hay juegos para Si Y de hecho Existieron Poquísimos juegos Que requerían ambos A la vez Que tu ponías un cartucho De uno Ponías el disco De otro Y te ponías A jugar con eso CD más 32X Algo así eran Esos juegos Y Gráficamente No mejoraban mucho En todo caso Comparado con la Super Nintendo Yo Básicamente Yo he visto juegos de Super Nintendo Que le patean el trasero El orto A A la 32X Y por la módica suma De Si obvio De un juego normal Si de hecho Si el tema con SEGA Es que SEGA tenía velocidad Para Nintendo En todo lo demás Tenía todo Pero no tenía velocidad SEGA si SEGA tenía velocidad SEGA tenía velocidad Por el Comercial que hizo con Sonic Solamente por eso El ¿Cómo es? Blast Processing No Blast Processing Si pero Si Super Nintendo Hubiese querido Hacer algo así Lo hubiese hecho Sin ningún problema Con su chip Si el La Pero no Estamos saliendo Del tema No estamos saliendo De las clónicas Y vamos a volver A los clones A la batalla De los clones Y volviendo Al tema De los juegos Clónicos Nico Te acuerdas De algún juego ¿Cómo se llama? Que te marcó De los clónicos Más o menos Así como que Que alucinabas Con el juego Me acuerdo De varios Hay que decir Me acuerdas de uno Yo me acuerdo De muchos Por ejemplo Uno de De Dragon Ball Me acuerdo Uno que tenía De hecho Lo sigo teniendo En físico Que es Era un clón Del Super Butoden La animación Del inicio Era igual Igual Al Super Butoden 2 Era el Super Butoden 2 ¿El cuando sale volando? En el juego Era cualquier cosa Era ¿Cuando sale Gohan? No El de Gohan El de Gohan Con la capa ¿Sí? Sí Que sale Gohan Con la capa Así como Moviéndose Y pero El tema Con el juego Era Era Los clones Street Fighter Porque por ejemplo El Goku Podía ser un Hadouken Podía ser un Kamehameha Obvio Pero era como un Hadouken Y prácticamente Haciendo ese poder Unas 10 veces ganaba Prácticamente Era bastante Bastante divertido Era como Como los clones De Mortal Kombat Donde Scorpion Y Sub-Zero Tiraban como El mismo poder En vez de tirarte El Garfield Te tiraba como Una bola Y ahora que estamos En el tema De Mortal Kombat También me acuerdo Que Sí de hecho Y ya que estábamos En el tema De Mortal Kombat También Mortal Kombat Creo que el 3 Era el que tenía yo Bastante bueno Y obvio Tenía como Muchos personajes repetidos Sí De hecho Ya que estamos En personajes repetidos Me acuerdo De una versión De Street Fighter Que se va No vamos a Mortal Kombat Street Fighter Me acuerdo De una versión De Street Fighter Que era Street Fighter Mario Que uno de los personajes Era un spray de Mario Pero un spray de Mario Como alargado Alargado El tamaño De los otros Luchadores Y podía Jugar por eso Street Fighter Mario Sí después Si puedes buscar Street Fighter Mario Una cosa así Street Fighter Mario Famiclón O Street Fighter Mario Ness A ver Y era También tenía Personajes repetidos Para colmo Y uno de los personajes Que se repetía dos veces Era Mario Mario Naranja Y Mario Morado Para poder jugar ahí En la fama Y era de 8 bits Bueno también A ver si Y era de 8 bits Era de Famiclón Ah ya De Famiclón Con sus Melodías pegadizas Sí Las melodías Que por supuesto No son sacadas De otros juegos No No si la mayoría Eran No de hecho Street Fighter 3 Que tenía yo Tenía unas melodías Bien repetitivas Que eran como de Bien cortitas Que se repetían Se repetían Se repetían Pero No eran de otros juegos O sea No eran clones De la música De Street Fighter Al menos En ese aspecto Era diferente A ver si no También nos podríamos ir Ya que estamos en el tema Porque estamos hablando Mucho de juegos Que de hecho ya existen En otras consolas O juegos que son Ports no oficiales Pero existieron piratas Muchos juegos En el sentido De la palabra Originales Porque Eran piratas No eran licenciados Pero eran Originales Por ejemplo Uno que me acuerdo Que tenía en un Multicart De los 9000 y algo En uno El Magic Jewardly El Magic Jewardly Que de lo que estábamos Hablando de la banda sonora Tenía canciones originales Y Y algunas eran Bastante pegadiza Tenía el tema El padrino En los niveles Tenía el tema El padrino De The Godfather Era bastante Hay un juego Que no sé si es pirata O de NES O de Famicom Que se llamaba Fighting Hero 3 Que ha sido Lo mejor juego de pelea Que he visto En 8 bits De hecho estoy Estoy buscando acá Y dice Gameplay NES A lo mejor era de NES Pero yo lo conocí En En Clónica Se nos cayó Nico Regresando Desde la caída De Nico Que tuvo inconvenientes Técnicos Ahí se le cortó La conexión Estábamos hablando De Fighting Hero 3 Si mal no recuerdo Ya hace como 15 minutos Y Era un juego increíble O sea es que Búscalo después Era el mejor juego De pelea que vi Para la Para la consola De 8 bits Para la creación La creación Para la creación Claro Pero también los podías jugar En Se podían jugar En Nintendo Con el adaptador No es que acuérdate Que había unos Que venían con un adaptador Para dejarlo así Alargados Para meterlo en la Nintendo Con el adaptador Si pero también Estaba la consola Esta la Top Loader La NES Top Loader Que se podía jugar Cualquier cosa en ella Así que Creo que en esa Si se podía jugar Habían dos tipos De clónicas Me acuerdo de NES Que era la que se le ponía El cartucho arriba Y también Aparte tenía Aparte tenía La entrada para Los juegos de Nintendo Lo grande Y estaba la otra Que venía con el adaptador Que solamente tenía Para ponerle los juegos De manera lateral O sea frontal Si si de hecho Nintendo solucionó Ese problema Con la Super Nintendo Pero ocurrió otra cosa Para hacer los nuevos juegos Pirates de la Super Nintendo Lo que hacían es El juego Venía arriba Con una ranura Y tenías que poner Un juego de Super Nintendo Arriba Cualquier juego de Super Nintendo Arriba Para que pueda leerlo La consola Por ejemplo El Super Noah's Ark Creo que se llama En el juego Ese era El cartucho Era bastante raro Porque era El cartucho Pero era muy pequeño Y arriba había una ranura Donde tenías que conectar Si o si Un cartucho de Super Nintendo Para que podía funcionar En la consola Ah ya ya Te comprendo Porque la consola La consola Solo es juego de Super Nintendo Entonces al tenerlo conectado Ahí Básicamente La conexión entre la consola Y el juego original Se hacía Pero entre medio Estaba el juego pirata Ponías un juego pirata Lo que leía era el juego Y después ponías Un juego original encima Algo así Para más detalle Busquen Una imagen Del cartucho De Super Noah's Ark Creo que es el El principal De todos El más conocido Super Noah ¿Cuánto? Super Noah's Ark Ark Como el Arca de Noé Algo así Vale Es como una copia De Wolfstein De hecho Es como una especie De copia de Wolfstein Con los personajes Del Arca de Noé Ya ¿Por qué razones? ¿Por qué Biblia? No, no lo encontré Y funcionaba así De una forma muy extraña Super Noah's Ark 3D Algo así No sé si sale por ahí La imagen No, no me sale Después Si encuentro la imagen Después la busco yo Sí Ah, no tenía idea Que Super Nintendo Había sacado ese tipo de Porque yo compré Tenía unos juegos piratas De la Super Nintendo Que eran del estilo Japonés De Famicom De Super Famicom Pero se notaba Que eran piratas Porque la calidad De construcción No era No era la óptima Y también los juegos Americanos Piratas Que te habían También tenían Una Un plástico Bien penca Así Bien Bien malito Y se notaba Que eran juegos piratas Pero no necesitaban Ponerle nada Simplemente Yo creo que El juego No, si de hecho Está Que yo creo Que juegos como Con chip Super FX Yo cacho Que no podían correr Pero juegos Normales Yo creo que sí Que los podían clonar Sin ningún problema Sí, sí Por ejemplo Está No, pero igual Se alinean con otros métodos Hay un método Que muy pocos conocen No sé si tú Cachas el juego De Hong Kong 97 Que es prácticamente El peor videojuego De la historia No, menos mal Menos mal Que no lo conozco Es el peor Juego de la historia Es un juego creado Por una empresa Que creo que es El único juego Se llama Happy Soft La empresa que lo creó Ya Y nadie Nadie nota esto Pero Hay muy poca imagen En el juego Prácticamente no existe Nada sobre el juego Al respecto Pero Lo único que existe Es una imagen Del cartucho Entre comillas Que en verdad No es el cartucho Que dice Super NES Más disc Abajo de la imagen Del juego Y eso Pocos lo notan Pero Un artefacto Un artefacto Escúchame Un ¿Cómo se llama esto? Un aparato No me acuerdo el nombre Ayuda Un periférico Un periférico Que Lo ponías arriba De la Super Nintendo Tenía Para ponerlo arriba De la Super Nintendo Ya Y podías poner Disquets Disquets como estos Los de 24K Que podías poner En la computadora Y era un método En el que se pirateaban Juegos Y el juego De home con 97 Existía En ese formato En el formato Disquets Es por eso que es tan raro De hecho Porque Solo Solo formato Disquets Solo en formato Disquets Por eso es que es tan raro El juego Y de hecho Algo que pocos nombran Por ejemplo ¿La calidad del juego? ¿Viste imágenes del juego? ¿Cómo se llama el juego? Hong Kong 97 De hecho Ya se va a meterme en Ligas Grandes Pero es tener El AVGN Lo reseñó en un momento Ah, sí Y me sorprende Me sorprende Que no le haya No haya nombrado Ese detalle Porque de hecho Es un detalle Muy poco conocido De hecho Yo lo investigué Lo investigué un poco Y parece que El periférico Es como se llama En su momento Fue bastante caro Creo que era tan caro Como una Super Nintendo Pero el tema de los juegos Quería imitar a Sega Quería imitar a Sega La Sega La Sega CD Sería la Nintendo Nintendo Disket Claro Nintendo Disket Uff Me imagino esa gráfica Acabo de ver la portada Y sale Happy Soft Y busca Decía Acá tengo una imagen For Super NES Más Dis Drive Entonces eso Dis Drive Creo que era el nombre Del periférico Sí, sí, sí De hecho Me sorprende eso Porque es un detalle Que pocos ignoran Lo periférico Bastante extraño De la Super Nintendo Aunque vaya De hecho No tenía idea No tenía idea No salen Fuentes oficiales Aunque sin embargo También Por supuesto Que la Super Nintendo Ya cuando Rompieron ya Con el Entre comillas Con el código De la Super Nintendo Empezaron a salir Juegos piratas Por ejemplo Hay un hack Realizado en Perú Escúchame esto En Perú De los cintos Fútbol peruano Ah ya Fútbol peruano No, pero también existía Un fútbol brasileño Fútbol argentino Fútbol peruano Fútbol chileno También estuvo Chileno Sí, todos Cacteles FIFA 98 No, el International Star Soccer Del International Soccer también Deluxe 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 El equipo Y eso lo puede editar Tú mismo No, pero a mí me gustaba Por ejemplo Uno de Argentino Creo que era también De Super Nintendo Que de hecho Tú lo ponías Fútbol argentino 96 Tenía los Tenía los audios Nunca sope Cómo se pone un audio En un juego de Super Nintendo Cómo hicieron Para cambiar el audio Por audios Hechos en casa Me interesaría Saber cómo Cómo se hace algo así ¿Cómo se habrá podido hacer? Con algún Porque tendrían que haber diseñado El circuito de nuevo Y haberlo programado El juego aparte Yo creo Porque no creo que se puedan Sobreescribir Los rumes De SNES Con algún periférico O capaz así Sí, de hecho sería interesante O a lo mejor era súper simple Que lo ponían En una máquina Y listo Sí, sería interesante Sí, de hecho existen Existen máquinas Existen máquinas Que de hecho vi una Que vendían en Ebay Que es como para copiar Copiar cartuchos Algo de un Copiar cartuchos Una de SEGA vi Los convertías en rum Y hay otra que Es como un cartucho Virgen de Super Nintendo Y que tú mismo Le pasas la rum Eso, los virgen Sí Sí Sí, una vez vi algo así Sí, eso mismo Vi que vendían Es un pack Con un Un aparato Para copiarlo Y pegarle un cartucho A otro Y dos vírgenes Y dos Sí, sí, sí Cassette vírgenes Sí Interesante también Pero No sé Porque La gracia de tener Un Super Nintendo Es tener los juegos Originales Si no para eso Juega En un emulador Y la experiencia Es la misma Es que La gracia sí La gracia es esa Obvio Pero En la época esa Lo que nos preocupábamos Era jugar Sin importar Sin importar Que la consola Fuera falsa Fuera original Yo te digo ahora No podemos jugar Y ver esos juegos Tan interesantes Sí No, yo me refiero ahora Que ahora está en ese periférico No antes Antes no Antes no A lo mejor así mismo Lo hacían Así mismo Pirateaban los juegos Modificaban la room Pero en esa época En el 96 Modificar rooms En un computador Igual bastante extraño Era una hazaña Era una hazaña Era una hazaña Que tenía que haber Al menos Una persona Al menos Que fuera Un experto informático Bastante grande Sí Igual que cuando A la Playstation Cuando la Le hacían el desbloqueo Le ponteaban los circuitos Le cambiaban el circuito No me acuerdo Como era el desbloqueo Como mierda Se le ocurrió hacer eso Para poder correr Los juegos pirateados Paraguayos Los paraguayos Los juegos paraguayos No, si ya Ya hasta la Play 4 Existe Ya hasta la Play 4 Existe pirateada Por ejemplo Yo vi Un método En el que vos podías Conectarle a la Play 4 En estas placas Raspberry Raspberry Pi Y le podías introducir Juego a esa placa Y la Play 4 Los leía Como si fuera Un juego original Wow Entonces tenías Tus 20 juegos ahí Y los podías Jugar tranquilamente Lo vi Y no me acuerdo Donde fue que lo hicieron Pero lo vi en funcionamiento Y me sorprendió mucho No, si Nada Nada se salva Nada es 100% seguro Todo es Hackeable Pirateable Nada 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 que no Que no sea Que no sea pirateable Algunos Algunos cuestan más que otros Pero tarde o temprano Todos caen Sí, sí Todos caen Pregúntale a Sony ¿Qué le pasó Con los hackeos? Oye La Play 1 Nació pirateable La Play 1 La Wii A ver La Wii La Wii también La Wii cuando Sí Sí, a esa la encontraron En nada la desbloquearon Y ya empezaron Todos a meterle Juegos piratas La Gamecube El Smash La Gamecube No sé si la lograron Piratear Pero como que a nadie Le interesó Piratear Es que el tema Es que la Gamecube Usaba otro tipo de discos Usaba estos discos Mini DVD Los mini DVD Que eran unos discos Así muy pequeños Sí, Nintendo y sus hueás raras Nintendo y sus hueás raras Para variar Usando cartuchos Claro Usando cartuchos En la época del Play 1 Sí Y ahora creo que van a volver A usar cartuchos Ah, sí El rumor de la Para su nueva Pero bueno NX La NX La nonata La consola nonata La nonata La consola nacerá muerta Ya De hecho Dale Otra cosa La que también podríamos hablar Es que Aún en la actualidad Se siguen haciendo juegos Juegos pirata Por ejemplo Tú te puedes encontrar Hasta juegos de De Angry Beards Pirata No Sí Aunque no lo creas Parece tonto Pero Son juegos hechos por Algún tipo X Que quiso ganar dinero Con las pocas Famiclones que se venden Hoy en día Y creó juegos pirata De Angry Beards Con Angry Beards en 8 bits Angry Beards en 8 bits Sí, de hecho Y han hecho como Existen como 3 o 4 Para la Nintendo Y creo que También hay uno Sí, hay uno De Plantas vs Zombies También Por más ridículo que suene Existe uno de Plantas vs Zombies Candy Crush Puzzle 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 No sé También Ah, sí Para juegos El ser humano Es pirata por naturaleza De hecho Para juegos pirata No hay Como sea Hay mucho para elegir Bastante Lo mismo de Sony Decían Pues nuestra Playstation 3 Será impirateable ¿Qué pasó? La piratearon Un amigo la tenía Como con 30 juegos Metido ahí En el disco duro Solamente no tenía Que actualizarla No podía jugar online Sí Pero podía jugar offline 30 juegos Gratis De hecho Ese es el problema Con la Ese es el problema Con pirata de consolas Más actuales Porque tarde o temprano El hardware Se vuelve Se vuelve estable Ataques Y No porque Lo actualizas Te pillan Jeje Pon Te actualizan la de este Y ya no puedes jugar Los juegos Cagaste Sí De hecho Pero también ocurre eso De que Como sea No la actualizas Te la borra Sony No la actualizas Te la borra un virus De algún Programador Hacker X Que Está aburrido No la actualizas No la conectas A internet nada más Y tenés los Los juegos Si no quieres jugar Tardo o temprano La conectas a internet Puede que no Puede que nunca te dé Por conectar a internet Entonces Te serviría Pero si la conectas a internet Si quieres Actualizar Ver videos en youtube Ya Cambiar la La forma De usar la place 3 Ahora Una place 4 Yo creo que Que es obligatorio Conectar a internet Sí De hecho La primera vez que lo usas Es obligatorio Si no me equivoco Así que Ya lee la conexión Ya lee si estás conectado o no Y Ya te la bloqueas Aunque ya viene Hasta con errores Y todo La place 4 Creo que había un error Que no me acuerdo cual era Que prácticamente Volvía a la consola inútil Sí Creo que escuché Un rumor De un señor Con sombrero y lentes Que no podemos mencionar Y yo creo que Yo creo que esta consola Es buena Pero la primera Que obtuve Me salió Con errores De Sony La X-Vox La X-Vox Verdad Porque dijo Al final Me quedé Con la X-Vox Pero después Creo que le pasaron Una Sony Y va a dejar de llorar Y todo bien A ver Sí bueno También No nos podemos olvidar Que de hecho También estuvieron Las versiones piratas En consolas No solo de Consolas de 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 las que conectaba La tele Sino también Consolas portátiles Por ejemplo La Game Boy Recibió muchos juegos piratas De la mano de Sachen Que es una empresa Que prácticamente Se dedicó a hacer Juegos piratas Para la Game Boy Y había una Game Boy Pirata también La KF2000 También había una Game Boy Pirata Sí Es una versión pirata De hecho hay una versión De la Game Boy Pirata Que es La misma Game Boy Pero en vez de tener Los mantos abajo Los tenía a los lados A la izquierda A la izquierda El pad En el medio de la pantalla Y en la derecha Tenía el AIV Era un diseño pirata Por supuesto Pero un diseño Bastante Bastante curioso Para una Game Boy clásica Pero era original Al menos el diseño El diseño Sí era original Para su momento Obvio Antes de que existía No creo que fue Durante el AIVAN De hecho Pero bueno Era original Para una Game Boy Común Pero era para Game Boy Común El clon El clon Era una Game Boy Común Una Game Boy Ladrillo De siempre La calculadora Científica La calculadora Científica Verde Con juegos Y los juegos Que se encontraban Por ejemplo Los King of Fighters Estos piratas Que eran todos clones Sino también El El juego De la leyenda De 8 vitamins El Terror Fight 9-11 Es el que hablan Ahora todos Porque dicen que Que hace referencia A las torres gemel Y no sé qué Por la intro De ese juego Que es un Metal Slug Básicamente La jugabilidad Es un Metal Slug Pero todos Hablan de que Terror Fight 9-11 Habla de las torres gemel Y todo eso Pero es anterior A las torres gemelas Bastante extraño Premonitorio No Es Creo que Del mismo Del 2002 Ah Del 2002 Si tiene imágenes Todo De los aviones Chocando Luego tiene Como que la intro De Finland Diciendo que va a derrotar Estados Unidos George Bush Diciendo que Él se va a hacer cargo De defender Estados Unidos Y ahí como que Jugáis Metal Slug Y parece que Te hace suponer Que el personaje Que estás controlando Es George Bush Bastante Pero es Metal Slug O es una versión De Metal Slug De 8 bits Es un Metal Slug Es un Metal Slug Convertido A 8 bits De Game Boy De Game Boy Color Perfecto Yo pensé Yo también tenía juegos Como Donkey Kong Country Por ejemplo En 8 bits Y que era una versión Donkey Kong Country Que es como Pero era una versión Adaptada de Game Boy Coloreada Para las clónicas Era una versión Adaptada de Game Boy Sí Era una versión Adaptada de la versión De Game Boy También había Hay varios De hecho Había clones De los Pokémon También de Digimon Mucho Muchas versiones Piratas De ambos juegos Para la Game Boy Sí Había Bastante No si La lista era enorme No y lo bueno Que ahora los puede encontrar En Rooms Y todo por supuesto Hechos por la misma empresa Sí en Rooms De hecho yo tengo Mi biblioteca de Rooms Y tengo muchísimos juegos De estos de Game Boy De Game Boy De Sega De Nintendo De varias consolas Ah mira Se llamaba Game Fighter La consola Y hago mi división Entre los originales Los piratas Y piratas Tengo Oye Nico La que te dije yo La de Game Fighter Se llamaba La Game Boy Y había una que se llamaba Game King 1 Y era similar A la Game Fighter Pero tenía otro diseño Ah no Sabía quien le copia El diseño Le copia el diseño A la Game Boy Advance Y la Game Theory Theory Admiral También Le copia Game Theory También le copiaba El diseño Pop Station What the fuck ¿Qué es eso? Pop Station Esto es chino descarado ¿Qué es eso? ¿Y acá? Oh Triamcast Imitación de Dreamcast Es bastante Es un mundo Bastante bizarro What the fuck Nico Dreamcast Si existió De hecho hay una Imitación que viene con Como con televisor Con una pequeña tele Para jugar Dreamcast Esa es Dice Dreamcast Mítico clon chino De la última consola de Sega Permitía correr En ella juegos De cualquier región Además de incluir Una pantalla plegable Más encima Sega consiguió Hacerse los derechos De la consola También había Sí What the fuck De hecho está también Uno que muchos creen Que es pirata Que es el IK Que es una consola Que se realizó Para China De ¿Cómo se llama? De la Nintendo 64 ¿Ya? Que era Era el mando El joystick mando Lo que sea Que tú lo Lo conectabas a la tele Ya pero es pirata Lo conectabas a la tele Y adentro tenía unos juegos Precargados Nintendo 64 ¿Pero era pirata? ¿No era oficial? Sí y no Digamos que la compañía Que tenía la licencia De Nintendo Pero originalmente Era pirata Por lo que tengo entendido Pero estaba Autorizada por Nintendo Se llama IK Como I en minúscula IK Como escribir que Estaba autorizada Pero al principio No como que cuando se lanzó No estaba autorizada Y después dijeron No ¿Saben qué? Le voy a poner Sello Nintendo ahí Y ya Para que no dejen De jugar con el coper Ya en la época En la época Donde ya Empezaron a defender Sus juegos Los desarrolladores La Nintendo DS Está claro que fue Pirateada Pero la 3DS Nunca fue Clonada ¿O sí? ¿Nunca pudieron Meterle juego A la fuerza? La 3DS Mira Hay un método En la 3DS Para poder meterle juego Resulta que las rooms Se pueden sacar Ya Pero la única forma De jugarlos Pareces con un Con una especie de ¿Cómo se llaman estos? ¿Tú has visto por ejemplo Los de Family? Que hay unos cartuchos En los que les puedes meter Una memory card Sí, sí, sí Ahí le metes las rooms Y lo puedes jugar En una Family Con Nintendo Perfecto, sí Como Flash card Una cosa así Es un adaptador Existe una para 3DS ¿Ya? Se te fue la audiencia Existe una para 3DS Y parece que tú Le puedes meter Una memory card Ya Hola, hola, hola Me escucho, me escucho Sí, sí, dale No Parece que a esta Flash card Hay una flash card De 3DS En la que tú le puedes meter Una memory card Le metes adentro De la memory card Una room de 3DS Memory card Que vayas páginas De hecho Para poder bajar Una tarjeta CD Y Es una tarjeta CD Ah, ya, vale Y ¿Cómo se llama? Y eso lo puedes jugar Perfectamente Es un juego Es prácticamente Un juego pirateado Que tú metes En la SD Que lo conectas En el flash card De 3DS Y lo juegas en la 3DS Como si fuera un juego original Ah, ya Básicamente Pero se puede Tú dices que se puede Pero se puede Se puede jugar pirata En la 3DS Ya, pero no es tan fácil No es como Como se llama esto Desbloquear una No es desbloquear una 3DS Pero sí Cuesta mucho dinero Ah, ya, vale La 3DS El flash card Todo Sí Todo es dinero El maldito dinero Imagínate Con el precio Que compras Con el precio Que compras Un juego Puedes tener No sé Tu room de Smash Tu room de Tu room de No sé De De Zelda HD De Ocarina of Time Qué asco De Ocarina remake Para 3DS Qué asco Esa consola O sea Pero no No refiriéndome a los juegos Sino a A la gráfica Hablo de la No de la 3DS Es que los gráficos ¿Cómo se llama esto? La 3DS Nintendo No se preocupa de los gráficos Dime eso Pero No La resolución Es demasiado baja Nintendo Y Nintendo está en la suya Es demasiado baja Que es como para jugarlo ahí Yo jugué emulador De De DS Y los juegos Lo agrandan un poco Y se Ya Se despixelean demasiado No sé Ni siquiera Y aún así Le ganó la Vita Y la Vita Es que Por eso te digo yo Un aspecto gráfico Es un asco Pero a lo mejor Tiene juego entretenido Los Pokémon Los Pokémon Son éxitos de venta No si Juegos Juegos Tiene Los Pokémon Los Pokémon El Smash Creo que un Bayonetta Para El Mario Pero debería preocuparse Más del hardware Si de hecho Por eso está NX Pero Reggie dijo En NX Saliendo un poquito Del tema de nuevo Que Nintendo No le interesaba Mucho el hardware Y con eso Dejó todo Todo bien claro Que parece que Lo que se viene No es nada muy Yo siempre he pensado Que Nintendo Nintendo está compitiendo Pero contra ellos mismos No están compitiendo Con las otras dos consolas Todas las comparon Y todo eso Pero para mí Que están compitiendo Contra ellos mismos Para decir Yo lo puedo hacer Peor Claro Puedo hacer lo peor Que antes Ya hice un Un mando en forma de pene Ahora voy a hacer Un mando tablet Para que nadie pueda jugarlo Nadie sabe Nadie sabe Como usar ese mando Para que juegue Star Fox Con ese mando Y bueno Todos decían No pero el mando tablet Va a servir para Star Fox Para revolucionar el juego Y no Y no sirvió Nunca Creo que ni lo usaron Para Star Fox Creo que es súper malo Los controles de Star Fox De Wii U De verdad Yo creo que nadie Va a piratear La Wii U No me han comentado Cosas buenas Yo creo que nadie Va a querer piratear No nadie La va a piratear Ya A esta altura Nadie va a querer Piratear una Wii U Pero Volviendo al tema De la piratería Y los rusos Siempre consiguen Siempre consiguen Piratear los juegos Si de hecho Ahora Por ejemplo Tienen la Play 4 Y la Xbox Juana Allá en Rusia Y en China También creo que la llevaron Y Empezaron a salir Consolas Que por ejemplo Era la Playbox Una cosa así Que era La consola de Play 4 Con el mando de Xbox One Y eso era Y no era un híbrido Nada Eso era una de estas Consolas tipo Android Que podía bajar Con el App Store Perfecto 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 Ese La piratería La piratería Es maravillosa Porque Aún Ahora dándole esta Segunda oportunidad Ellos siguen Haciendo juegos piratas Es algo Muy curioso Pero lo bueno De las consolas Android Es más que estar jugando Los juegos de Android Que son más que nada De pago O sea Te muestran un juego Y después compran moneditas Para seguir avanzando Que es como el negocio Que tiene Pero Poder emular Eso es lo bueno Que tiene Si tiene un buen hardware Puedes emular Perfectamente Una 3DS Una DS Una PSP Una Play 2 Una Dreamcast De hecho Gracias a Android También A Android Y a los desarrolladores Independientes De De la App Store También nació la piratería De nuevo Porque existen Muchísimos juegos De la App Store Que son piratas De otros juegos De última generación O de juegos viejos También Por ejemplo El otro día leí Que existía una versión De No sé si conoces Splatoon No Existe una versión De Splatoon Para Existiría mejor dicho Porque ya Nintendo La bajó hace poco Una Splatoon Para Que Splatoon Es como este juego De primera persona Para No sé ¿Será Nova? Para la Wii U Hay un juego Que se llama Nova Que es de Primera persona Que es de disparos No No es que Este no es de disparos Es como de Echar pintura El que pinta más El campo gana Una cosa así Y existe una versión Pirata entonces Para la Para la Android Para el App Store De Android App Store App Store es de Apple Ah de la App Store Escucha La Google Play Google Play Disculpame O Google Store O mejor dicho Mejor dicho Existía Porque cuando Se empezó a popularizar Esa app Nintendo se dio cuenta Y la bajó La bajó de la Google Play Ah que son malditos De hecho habían sacado Hace poco Nintendo Amiibo Una aplicación De Amiibos Amiibos Creo que se llama El término de las figuras Que tiene Una aplicación Para Android Pero no sé En que habrá quedado Era como una red social No yo también vi Vi este tema Es que había una aplicación Que te generaba Un código de Amiibo Y tú la podías Tú pasabas eso En la parte Donde tenías que pasar El Amiibo En la consola Y te lo leía Y te lo leía Y te lo leía Y tú Te lo leía Y tú podías ver ¿Cómo se llama esto? Y te daba las funciones Del Amiibo En el juego En lo que sea Que estaba jugando Como si tuvieras El Amiibo Perfecto No sé si era un periférico O era en el celular No me acuerdo bien En cuál de los dos era Ah ya No sé Los piratas Son lo mejor Que existe Son mentes Mentes maestras Son mentes maestras Que podrían estar Trabajando en la CIA Podrían estar Trabajando en No sé En Facebook Viendo ¿Quién sabe En qué trabajan? Y en vez de eso ¿Qué hacen? Nos ayudan a jugar Nuestros juegos favoritos En A lo mejor En consolas En consolas Que duran solo un año De vida Y después se No De hecho La duración Por ejemplo De la Creation Si le movías mucho El joystick Si cambiabas mucho El joystick Estar Estando Cambiándola La pistola Venía con la pistola Para jugar Se soltaban Los pines Del control Y había que Soltarlos Si Era como Una de las falencias Que tenía Creo que tengo Dos Creo que tengo Dos families Tiradas ahí Que ya están Muertas Básicamente Porque De jugarlas Tanto Las maté Si O el transformador Que era de súper mala calidad También se llamaba Pero bueno Podías comprarle otro Así que Era súper barato Si Pero Era lo de menos De hecho También Creo que tengo También un par De transformadores Tirados por ahí ¿Ves? Bueno Algunas palabras finales Para el Trollcast Nico Que aguante la piratería Y que Eso Básicamente Aguante la piratería Y que pirateen pronto La NX Que Lo más probable Es que la pirateen Cuando salga La NX Nadie la va a querer piratear No ¿Cómo vamos a jugar ¿Cómo vamos a jugar El nuevo Zelda? El nuevo Zelda El nuevo Zelda Va a salir para el 2027 Lo van a volver a posponer Antes de despedirnos Un pelambre Antes de despedirnos Un pelambre Viste el Zelda Cuando lo mostraron Tenía pasto Mucho pasto moviéndose Y ahora apareció Sin pasto Si de hecho Y fue Un video de 8 horas De Nintendo L3 Y lo único que mostraron Fue Zelda Las 8 horas Zelda Y después Zelda Y después Una pausa 5 minutos después Más Zelda Y así todo el video Las 8 horas jugándose Un juego que no va a salir O sea O que no salió Un juego que probablemente Retrasen para el 2018 Es esto Nintenderos Ay Por Dios Bueno Esto ha sido Una conversación Con Nico Perdón Los inconvenientes técnicos Porque Nico se cayó En una ocasión Pero eso lo vamos a arreglar Ahí en la edición Me disculparán Por ese inconveniente La verdad No pero no te preocupes No se va a ver O sea No se va a escuchar Yo solo voy a decir Direct TV Arregla el internet Conchetumado Ya ¿Direct TV Te da internet? Si Acá en Argentina Tiene internet De 3 megas Lo que después Y de hecho Acá solo llega uno Así que Ah Tienes 1 mega No Tengo 3 megas Pero Pago 3 megas Pago 3 megas Pero llega uno Ah Acá son 20 megas Pero Llegan 8 A mi lugar Ah Pagas 20 megas Pero llegan 8 Pagas 20 megas Y llegan 8 No hay factibilidad técnica Para ponerle más Una mierda También por acá En el próximo Trollcast Cómo fabricar internet De 20 meses Cómo piratear internet Cómo piratear internet A lo mejor A lo mejor Existe algo así Para piratear internet Espero les haya gustado Esta conversación Con Nikos Myward Gracias Gracias por invitarme Viejo Lo aprecio mucho Y ojalá Se repita en algún momento Mucha suerte Con este Con este proyecto Con este Trollcast Me gustó mucho Me gustó mucho el primero Y espero más en el futuro Sí Vamos a seguir haciendo Así que no te preocupes Ahí vamos a invitar A Cachilo también Que tengo un podcast Un podcast con Cachilo Para que se escuche Su coyote de fondo Ladrando Cachilo y Trolles Hablando de los misterios De los videojuegos No vamos a hablar de música Así que no Ah bien Sí Para saturarnos un poco De los videojuegos Más que nada Eso Sí Y bueno muchachos Espero Si el video Si el video ¿Por qué digo video? Si es Trollcast Podcast Si el podcast le gustó Y quieren más Denle pulgar arriba Y compártanlo Con sus amigos Suscríbanse al canal Porque YouTube Me quitó 100 suscriptores Menos mal que Sufrí de 100 nomás Cachilo Yo bajé como 20 suscriptores Cachilo sufrió de 1000 Pero bueno Sí Da lo mismo Bueno amigos Nos vemos En otro Trollcast O en otro video Hasta luego Adiós